Que bonito detalle Ser parte de mi vida En verdad te agradezco Tantos bellos momentos Que a mi canto inspiran Esas dulces melodías Las más bellas poesías Que bonito detalle Ser parte de mi vida En verdad te agradezco Tantos bellos momentos Que a mi canto inspiran Esas dulces melodías Las más bellas poesías Ayer mi sueño y hoy Mi dulce realidad Ternura y comprensión Pasión y tempestad Pecado y salvación Rudeza y suavidad La prueba que el amor Existe y es verdad Yo, tu mujer y tú Mi hombre de verdad Cariño y protección Riesgo y seguridad Indescifrable Totalmente impredecible Incomparable Y eres mío Nada más Quiero entiendas que eres Una parte de mi Una parte de mi Tú me elegiste un día Entre miles de mujeres Igual que yo a ti También te elegí Porque distinto tú eres Quiero entiendas que eres Una parte de mi Tú me elegiste un día Entre miles de mujeres Y eres igual que yo a ti También te elegí Porque distinto tú eres Ayer mi sueño y hoy Mi dulce realidad Ternura y comprensión Pasión y tempestad Pecado y salvación Rudeza y suavidad La prueba que el amor Existe y es verdad Yo, tu mujer y tú Mi hombre de verdad Cariño y protección Riesgo y seguridad Indescifrable Totalmente impredecible Incomparable Y eres mío Nada más Incomparable Y eres mío Nada más